Bueno, pues seguimos aquí con Borderlands 2 Con Force Mythrandil Y que me he dejado presentar por algún motivo Porque no sé presentar las cosas Pues es que a mí me da pereza He dicho que lo haga este Que yo estoy muy perro Así que como cambiamos de año Pues presentaré yo las cosas No, mejor no hablemos de fechas Porque con el retraso que llevo No sé yo esto cuando estará subido ¡Feliz 4 de julio! Sí Celebremos la independencia de Estados Unidos ¡Feliz día de San Valentín! Que lleva casi un par de meses Me cago en la hostia Iba a decir, cuando grabamos la última vez Borderlands Dije, ah, podía decir feliz año nuevo o algo así Porque yo creo que más o menos coincidiré Y digo, los cojones Todavía no he terminado de subir el primer DLC Según estamos grabando esto O sea que atiende Da igual, vamos a pasarnoslo Sí Vamos Y sin coches Dije Es verdad, macho Los coches No, porque siempre se me olvida Dije que vamos a hacer unas cuantas misiones secundarias Así que creo que es lo que vamos a hacer Por cierto, Juanpe Ya te lo dije Encontré dónde está La última Este de la cámara Ah, sí Me lo tienes que decir luego Que es el que me falta La orientación la tengo en el culo, macho Estoy buscando tu flecha en el mapa, tío Y no hago más que dar vueltas como gilipollas Estoy en De hecho, mira Precisamente ya que estamos aquí Déjame conducir Voy a poner el nuevo este Morado neón Mierda, pues entonces me vas a echar, creo Uy, ahí va No, sigo montado Uy, no he puesto el morado neón No he puesto el morado neón Bueno, da igual A ver, déjame a ver si me oriento Vamos a poner el símbolo este de la cámara Y luego hacemos unas cuantas misiones secundarias Que Tenemos tiempo de sobra Hasta que salga el tercer DLC Yo creo para completar Por aquí no es, ¿ves? Ah, pero ese puente de arriba Eh, sí, al que te puedes subir No entiendo Ahora, lo que pasa es que no me acuerdo Por donde se está Creo que nunca Coño Nunca lo llegué a explorar, creo Yo sí, pero no O sea, llegué a subirme Pero no lo llegué a explorar Claro, que ahora tengo que saber Por donde mierda se va Porque creo que estoy dando la vuelta más larga Pero no pasa nada Por allí no sé Está todo tan confuso A ver Pero bueno, atropella gente por el camino Sí, luego lo intentaré Tenía que haber un salto por aquí en alguna parte Sí, sí, es por allí Más adelante, ¿puede ser? Ahí, míralo ahí Ese salto, vale, bien Voy a guardarme el turbo No te voy a gastar aquí yo también con gilipollas Es aquí Y... Para allá, supongo Para atrás Juraría que estaba aquí, tío Me habré confundido de puente yo también Habrá más puentes de los que se puede subir, ¿verdad? No lo sé Yo creo que hay otros tramos de puente Donde te puedes subir aquí No lo veo Juraría que estaba aquí, macho Se me... Vaya por Dios Yo que estaba aquí todo... Mira cómo se van las motos Estaba seguro Bueno, pues... Eh... A lo mejor es aquel de ahí Tiene que haber otro salto por alguna parte Vamos a ver Era ir por la carretera Cogías un salto Te subías encima de un puente Y ahí en un bordecico estaba Pero... ¿Será este salto de aquí? ¿Esto se puede llevar a alguna parte? No No, eso lleva a la ciudad Vaya por Dios, macho Cómo mierda se sube Bueno, dejadlo Si no, luego lo exploramos Por nuestra cuenta Vamos a hacer misiones secundarias De mierda Déjame seguir la carretera Un momento A ver si es que era por aquí arriba Es que ahora no me lo voy a poder quitar de la cabeza, macho Estaba tan seguro De que lo había encontrado Pero ahora no sé volver Ajá Este es el salto Este es Su puta calavera Míralo Ahí está De los pequeñicos Además para dar por culo Aquí En todo el borde Cuatro rangos de cabronazo Siento que ha merecido la pena Juanpe todo el esfuerzo Son gratis Ya, pero son cuatro rangos Cuatro de mierda, tío Bueno ¿Qué llovamos a hacer? ¿Qué misión hay? Vamos a rebuscar por ahí Una de las admiraciones Es la de las carreras No, pero las carreras La dan por culo Vale, no puedo bajar Tirándome por aquí Después tendremos que ir por ahí Vale, a ver Ah, ya sé Ya sé cuál vamos a hacer Las de Tin y Tina No están mal De hecho hay una Que es una putada No para trampa mortal Bueno, sí Ya verás como sí Y togorge, togorge Me ha dicho Cuando suenen las explosiones Serán las Torgue en punto ¿Tu fan número uno? Dios Cómo se me mete en la cabeza, tío Pues la exagera muchísimo Cómo odio la voz de Tina De Tin y Tina, macho Conduce... Ahí va Bueno, conduce tú Tenemos que ir a Big Down otra vez O sea que... ¿Había algún viaje rápido En alguna parte? No, ¿verdad? Sería demasiado fácil Por aquí... Sí Ah, coño, mira Pues sí, es por aquí ¿Para qué hay que bajarse? Bajarse O trampa mortal Bajarse Maldito vas de Jacobs ¿Qué pasa? Llevas las mochilas y Jacobs Siempre voy de Jacobs, macho Es que ahora sí un color gris Que me mola Es un color apagado Y sin personalidad ninguna Como Ted Mosby Es el mejor Sí, le pega Así siéntate un auténtico Ted Mosby Es el peor protagonista de una serie De toda la historia de las series No sé No sé, yo es que ya no puedo opinar Porque como no las veo, tío Las putas series ya Es como has visto el último de... No sé qué No No sé, tío No me da tiempo nunca a ver nada Es asqueroso Eh, eh, eh Pues esto, misión, misión, misión Aquí hay otra Cojámoslas todas sin venir a cuento Pero esta es de hacer otra vez lo mismo No No No, esta es la de la madre de Scooter O sea, Moxie Yo cuando me lo dijo la primera vez, macho La misión así Así conoces a... Joder Es que está hablando y me interrumpe Joder Si conoces a un tal Hancock Y digo Sir Hamelok Si no se sabe el nombre todavía A estas alturas Pero no, de verdad Es Hancock Y yo, ah, vale Es otro tío que no tiene nada que ver Y yo, ah Pues entonces no, no lo conozco ¿Por qué debería? Entonces Moxie es la madre de Scooter Sí, tío Desde el U no se sabe eso, vamos Pues yo no lo sabía Pues lo dicen... Es que claro Sobre todo lo dicen más sabes dónde En el tercer DLC Que no jugaste Al DLC del Capitán Del Coronel Crunch este Como se llame Lo decía Sí, el General Nox El General Nox este, sí Lo mismo Mi Oriento es genial, es por aquí Espérate que aquí hay algo Míralo, ahí está Pues mátalo Es un enano flamífero 22 es de experiencia O sea, tampoco es gran cosa Yo exageré un poco Cuando le dije a Scooter Que intentó sobarme una teta Hamhawk no es ningún angelito Pero yo iba a pedo Y si te digo la verdad Estaba por la labor Vamos Que ya me había quitado la ropa y todo Te propongo un trato Cárgate a los sicarios Que ha contratado Scooter ¿Qué hay que elegir a quien hacerle caso? Sí Dios, no sé ¿Qué hacemos la verdad? ¿Tú esta no la has hecho? No Yo sí le hice caso a Moxie Así que lo que quieras Hombre, a mi Scooter tampoco me cae relativamente La verdad es que tienes razón No sé, es raro No sabes si fiarte de verdad de él No seré la típica persona a la que le dejas dinero, macho Sí que vamos a hacerle caso a Moxie Quieto, quieto Pues si sigues para allá le haces caso al otro Es que mola Haz caso a este o a este Vale ¿Y hacia dónde tengo que ir? Sí, cuál es Ah, adivínalo Ah, bueno Pero espérate, antes Juanpe Vamos a hacer La misión de Tin y Tina Está ahí Atrás ¿Dónde? O sea que vamos a hacer la que nos pilla totalmente de paso Espérate, tienes un tío aquí La de pedir autógrafo a como se llame A este Buenas puñales Puñales Mira ¿Por qué se llama sucio puñales? No parece No veo el puñal Y tampoco parece particularmente sucio Bueno, como todos, supongo Mola la máscara Sí, la máscara, molongo ¡Tú! ¡Lárgate! ¡Filtrafa! ¡Eh tú, cabrón! Tranquilo, yo le convenco Sí, voy Voy, las pruebas 5-6, cabrón ¡Mierda! ¡Eh tú! ¡Fírmame esto! Le ha cambiado la cara Y la cabeza y todo Y el cuerpo un poco ligeramente Oye, es que no he quitado la torreta, ya decía yo Digo, oigo mucho ruido ¿Qué está pasando? Violencia sin sentido Hala, pues vamos a... Eh, sí Le hemos cogido ¿Has cogido tú la cabeza? No, la has cogido tú Pues no me he dado cuenta He debido coger la de esto de que te quedas encima Y lo atraes automáticamente Porque está cumplida, ¿verdad? Déjame comprobarlo ¿Estás hecha, verdad, misión? Sí, sí que está Vale, vale Pues ahora tenemos que volver para atrás Y matar a los cuatro asesinos que ha mandado el scooter Que se joda Eso le pasa por gastarse dinero en asesinos que no somos nosotros Somos nosotros, supuestamente somos buscadores de la cámara Sí, somos buscadores Somos... Somos para lo que... O sea, somos vale para todo Somos espectros de la ciudad Sí Es que así, hay que hacer esto Pues llama al buscador de la cámara Y yo... ¿No debería buscar la cámara? Nah ¿Aplauso? No Aplaudo el estrampamontal ¿Qué cojones? Ah, que había uno detrás mío Dios ¿Lo matas? Eh... No lo sé, tío Parece que dura Ponte a revivirme mientras tanto Que tenga más tiempo en matarlo Dios, no lo mataba, ¿no? Ah, que se me ha olvidado que estoy con este personaje y puedo tirar granadas desde el suelo Mierda ¿Dinero de torre o qué? Tengo 109 ya Vale ¿Ves? Te cumplió O sea, que fácil y sencillo ¿No se me ha cumplido? Guay va Mierda 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 Lavadora Gracias He derrotado en tu cabeza y he subido Por eso no podía subir, digo Oye, la lavadora no me deja subir Vamos a entrar a estas misiones Pero... No creo que hagamos muchas de todas formas Es que son un poco... Vale, no Es que he cogido misiones que... La verdad es que no he cogido las mejores misiones Tenemos que haber cogido... Simplemente las que sale... Las que sale Mr. Tor que ya a tomar por culo Pues sí Porque la verdad es que los otros me dan un poco igual Espera, espera, Juanpe Que hay que ir al bar Y estoy guardando Lo sé, lo sé Boing, 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 boing Falta de respeto es esta Vamos a ver No, que a toda vez estaba botando Ah, ah, ah Juanpe, lo conseguí Sí que se puede subir al cartel de Moxie Ah, sí Tenía que intentarlo y lo conseguí Ahora ya verás como no me va a salir nunca Pero... Entrega tú la misión Yo tengo cosas más importantes que hacer Y eso quiero verlo Y... Ahora ya no me acuerdo Era por aquí No, ¿cómo demonios lo hice? ¿Me subí a la máquina o no me subí a la máquina? Macho, tengo la memoria cojonuda Sí, me puedo subir a la máquina Ahora... ¡No! Estúpido rebote Ah, la máquina y luego al cartel Sí, pero es que hay un falso techo que te la lía parda Vale, tú has llegado Solo para dejarme mal Échate más pa'lante que puedes Ya, ya Deja paso Y deja paso la torreta Vale, ¿le has entregado la misión? Sí Menos mal porque no he pensado bajar ahí Vamos a ver, tenemos alguna otra más Ah, vamos a entregarle la otra a Tina, ¿no? Güey, va Pues vamos Soy Hammerlock, pronto nos veremos Brian Griffin ¿No hay que coger ninguna otra misión aquí? No, aquí dentro, ¿no? Espero que no A ver, es que yo recuerdo A ver, es que yo recuerdo a ver las que hice No he hecho todas Pero hice bastantes Porque dije, ah, pues no tengo lo mejor que hacer Voy a hacer misiones secundarias de aquí, ¿no? Sobre todo para ver cuáles me sale Torgue hablando Sí, el cual le sale cascando el cabrón Sí, es que, tío, las frases que tiene son tan geniales O casi todas Creo que tiene que haber un este de recompensas por ahí en la ciudad En alguna parte más para allá O para allá Sí Agarra un coche Voy A ver si saco ya el puto morado Qué colorcito molaba ¿Cuál? ¿El que del otro día? No, el que... Este, morado neón Desplegar vehículo Vale Hala ¿Ves? ¿Ves como para la ciudad? Que nos pilla de paso antes de ir a Portina Chiquitina Tío, derecha, derecha, derecha Por aquí Ahí, ahí Dios, que la... ¿Ves las dos exclamaciones? Pues... Sí Una creo que es la carrera de mierda Y otra es ahí detrás Hay un este de recompensas Aquí A ver, que además hay tres misiones Espera un momento Cógela Que cabrón, no rambles Escucha, busca cámaras Hay un monstruo oculto en algún lugar del cráter Es grande, peligroso y mola, mogollón Ve a matarlo Tengo que dejar las frases, macho Esta sí la hice ¿A este qué coño? Ah, vale, ya se puede Es un coñazo de juego Una auténtica bazofia Le casco un 6 ¿Cómo? Mercenarios de Diamante 2 Es la leche Buscador Encuentra a ese capullo Y mátalo Que no estoy de acuerdo con su crítica Eso es lo que te deberíamos hacer todos Así ya No estoy de acuerdo con su crítica Mátalo Esto es Sir Hammerlock Ni puto caso Vámonos Atina Pues vamos Por aquí No, que por qué no Por ahí, por ahí Por ahí, por ahí Para la izquierda Y para allá, ¿no? Buena izquierda Dua barren roll Toma Con el culo Toma Deja de atropellar a la gente Que está feo ya Ese se ha muerto del todo Tío, no sé estar en la torreta, macho No comprendo la cámara desde aquí Nene, nene, no te pases Nene, que no te enojo a ver a la ciudad Que vayas por la Contina Es que el turbo El turbo me ha dicho sí a la ciudad ¿Qué edad va esta? No tengo ni repajones ni idea Bueno, que se mueran Tina O una pistola de mierda O esto Deja de aceptar misiones Mientras yo entrego la otra Hazme un favor y sácalo a pasear La frase no tenía ningún sentido Ha sido un poco bizarro Porque, macho La Así es mi tercer asesino de masas favorito Así el primero Dice Eres tú Y se ha quedado así Así es mi primero Me he comprado un cachorro Y yo Dios Dime una cosa a la vez Porque si no No me entero Así el primero Me he comprado un cachorrito Y yo Dios Qué cachorro más cabrón Es el asesino de masas favorito de esta Vamos a por Enrique Esta misión es una cabronada Yo no me la llegué a hacer La verdad Vamos a intentarlo Solo para ver qué pasa Nunca la dicen yo Con la sirena Esta es jodía Y ahora verás por qué ¿Dónde está Enrique? Por ahí Vale, no Por aquí Quieto Bájate del coche Lo primero No abras todavía al puto perro Mata a todos los A todos los tíos que vengan Porque estos cabrones Las vamos a liar ¿Por qué disparo ráfagas Con esta pistola Que tiene balas infinitas? A ver Van a venir más coches Para tocar los huevos Sí Es que lo hacen a posta Macho Calla Y revienta No sé si son infinitos Las motos Espero que no Porque esta misión Es una guarrada Oye tú No me atropelles Que está feo Tenemos trampa mortal Yo la torreta No la puedo tirar Porque fíjate Y no deberías No sé si vas a poder Tirar la trampa mortal Porque fíjate El Enrique Míralo ahí Adiós Tiene la vida en rojo Ergo es un enemigo Enciéndolo Vale Voy a abrir Vámonos Ven Enrique Enrique Así que no tire esa trampa mortal Porque a lo mejor Se lo carga Enrique ¿Sabes? Vale, vale ¿Qué es el problema que tuve yo? Que me lo cargué al puto bicho Me cargué al perro sin querer Ven Enrique Deja de escupirme Dios La ha estampado la moto En el culo No Enrique Ven conmigo Ven Enrique Ven conmigo Ven Deja de escupirme fuego Ven Ven ¿Qué clase de nombre para un escague es Enrique, macho? Mola Pero tendría que ser Enrique Iglesias Sí Vamos, Enrique Tú mata a la gente, Juanpe No, perro Ven Sígueme, perro Perro No escupas Si no me quitará una puta mierda el Enrique, pero Ven Me cago en el puto perro Ven aquí Estúpido perro No me está siguiendo ahí Hay que dispararle pa' que te siga Eso es lo malo Que además te deje de quitarle vida pa' que te siga Enrique, me cago en tu puta calavera Ven pa' acá Nos estamos saliendo un poco del mapa, creo yo ¿Hasta dónde lo llevaste tú? No lo sé Hasta aquí ya no... Si estoy mirada atrás todo el rato porque el perro no quiere Hasta aquí... Espérame a los estúpidas motos Tengo un plan a tomar por culo Corre No dispares al perro, no dispares al perro, no dispares al perro Vale, ya, vale, ya Yo no he sido No le he quitado ni media vida, no pasa nada Siente su aliento en el cojo, tío Es como no mires atrás Si es que hay que mirar atrás porque si no el perro deja de seguirte porque se le da... Sí Se distrae y dice así, coño, así una mosca, voy a cazarla y ya Perro, ¿estás viniendo? Mira, si es que es lento, o sea, que no mira atrás Moto, moto ¿Dónde, dónde? Puta moto Va a cogerme la escopeta Oh, vale, esto no es la escopeta, pero es igualmente efectivo Deja, alborotador, estate quieto Pues no es tan difícil esta misión cuando no tienes... Que había quedado una vuelta en círculos No, cuando no matas por accidente al bicho Es que... Es que así torreta muerta, sí, coño Es que no sé qué hice, pero lo hice con el Kuncerker y fue como... Con el Kuncerker ya sabes que no tiene nada que disparar automático Pues me la cargué de rebote, macho Debí tirar una granada o algo así Que sabes que las que tengo son todas de estas de A, explosiones a cholón Perro, vuelve a tu jaula Perro Mata a Enrique seguro Vamos, perro Le quito uno de vida por saltar encima suyo Es Super Mario Se ha dormido fuera de la jaula, no vamos a... Déjalo Ah, ya causará el caos por ahí ¿Le puedo tirar la torreta? Aún perdemos, seguro No tío, vamos a volver con Tina Coño, si conduzco yo Vale, vale Esta misión no la completea, a ver si nos da algo bueno Una experiencia y la mierda Es que jodía con la tontería de que, ah, coches infinitos Ah bueno, no, lo que me pasó, que tiraría, disparando las... Es que estaban todas las motos queriendo ir a por el puto perro de los huevos en lugar de a por millo Bueno, pues nada Y al final de matar a estas de las motos, pues se murió el perro también Las balas que le dan de refilón, más los propios moteros jodiendo Pues no ayudó demasiado Supongo que ya no dará más misiones esta pava No lo sé, porque como esta no la llega a cumplir Maldita Tina Vuelve, volvemos con el perro cabrona ¿Qué me da una... Tina? Eh, pues tiene buena pinta Tiene buena pinta este arma Una explosiva Una ametralladora explosiva Me la voy a poner Solo para verla, es azul No es de lo mejor, pero... Ahí me ha dado otra cosa totalmente distinta ¿Qué dices? Me ha dado una pistola de Slag ¿Seguro? Seguro ¿No es Tina, Tina, no sé qué mierdas? ¿No tienes un arma llamada así? Ah, vale, sí ¿Qué te has confundido? Ah, tiene el conejo Era de la misión anterior Será Oh, Dios, es una... Es interesante Pensaba que iba a ser una mierda Pero no lo es Mira cómo dispara Coño A intentarlo dispararme a mí Se queda haciendo explosiones al azar Porque sí, macho Y gasta tres balas, creo, ¿no? Sí, tres Bueno, nos estamos cargando el coche, ¿sabes? Con la gilipollez Mola Mola bastante Y es de Torgue Con la cara del conejo Y es de Torgue Eso no va a venir bien Porque necesitamos... Míralo, hemos quitado media vida al coche Sube Sí, sí, ya Vale, ¿qué mierdas? Ah, sí, vamos a la zona esta de las carreras de coches Que hay que hacer misiones ahí Eh... Pero eso... ¿Eso no son más carreras de coches? No, ni de coña Son las del monstruo, si quieres Son... Eso es lo que estoy buscando Pero como me salen aquí las misiones desordenadísimas Eh... Fro... Joder... Oasis, no, gracias Vale, cazador de monstruos Creo que es esta Era muy fácil Era... Ya, es... Y mola bastante Ahora, creo que voy a coger yo mi propio coche, ¿sabes? Con dos coches va a ser mejor que con uno No puede ser ¡Oi va! No ha sido nada Lo he hecho aposta ¿Dónde está para coger coches? Aquí A la cámbiate el asiento Yo me cojo mi propio coche No me gusta el tuyo ¿Ves tirando para allá? Así perdemos menos tiempo Deja de poner lanzacohetes Es que no sé por qué te... Pones ametralladora siempre, tío Que es una mierda No sé, me gusta Pues a medida de coger yo... No, naranja, este es una mierda Esmeralda, ¿por qué yo lo valgo? Si es que la ametralladora no quita una mierda, tío El lanzacohetes es lo que hay que hacer Además estamos en un DLC de explosiones Hay que usar explosiones pato Y lo sabes Sí, sí, las explosiones son buenas Pero es que las armas de Torgue no son usualmente buenas No sé, tío No me molaban, pero le estoy pillando... Las ametralladoras y las escopetas sí que me molan De Torgue Lo mejor son los bazocas Déjame, pero esos ya se dedican a explotar Pero las ametralladoras, tío Así pues balas explosivas Y las escopetas explosivas Que las que no quitan una barbaridad Siempre De hecho las tres misiones que tenemos que hacer son de aquí O sea que... Vamos para allá Yijajai ¿Era por aquí? Es aquí En el... En el... En lo de las carreras estas ¿Estás? No, vale, o sea... Sí, no, aún no, espérate Yo espérame Brum, brum, brum Dios, he salido volando ¿Dónde coño es...? Venga, tú Bueno, yo voy viendo... Te he visto por ahí de fondo, vale Voy viendo al jefe Buenas, jefe Es un camionosaurio ¿Dónde está? No lo veo ¿Tú lo ves? ¿Por qué yo no? No Ah, ya viene Buenos días Te estábamos esperando Normalmente cuando dice la frase Ya ha salido el camión monstruoso Pero aquí ha dicho Ah, de que te follen Salgo luego Ha sido terriblemente difícil Tengo las sierras montas aquí encima mío, macho Y solo por eso tú tendrás que volar No, creo que si los matas ya no vuelan Me está dando lag Míralo Iba de cara y luego estaba de culo Bueno, vámonos de aquí ¿Qué te da lag, nene? No sé ¿Estás bien? Me ha dado algo de lag Pues ni puta idea Vale, espera, espera Pon otra de las misiones que hay que hacer en esta zona ¿En esta hay que hacer más? ¿Tres? Ya te digo, las tres que hemos cogido son las tres de esta zona De la misma zona A ver, ¿me están disparando por atrás? ¿Por dónde coño me están? Vamos a ver Moriros ya La del tesoro perdido, no Esto es de... No, es que claro Como te ponen todas las misiones ahí En lugar de priorizar En lugar de priorizar las de esta zona Au Estúpidas motos suicidas Pues aquí en Badascateros Badassitude No me pone ninguna más Es que esto no es Badascateros Badassitude Es... Southern Raceway o algo así Carretera del sur o algo así Mierda Se han cargado mi coche Putos moteros suicidas, macho Juanpe, recógeme Pues... Esta mismo Si, vale Esa es cojonuda Vale, vamos Esa es muy fácil, es por ahí Pero es que está mal nada más Que porque Torgue habla Que es la tónica general de estas misiones Bueno, de este DLC Te odio por criticar un juego En el que he gastado dinero Hora de morir Mierda Si esta misión ha sido buena Si, no ¿Por qué? Torgue ha hablado Si, no Ya está Hay que subir, ¿verdad? Hay que matarlos a todos No es... No es... No es gran cosa No es que sea la misión más complicada del mundo Hostia, ¿el robot te quita los estados alterados? Puede ser Hostia, eso estaría cheto pa'l kit ¿Dónde está? Creo que es el jugón entusiasta ese Yo por si acaso Si era ese, ¿ves? Pero aún así que matar a los que quedan 6 sobre 10 O sea Que es superior a la media Solo era una opinión Los críticos Críticos Que son albotades de mamá Porque sí, macho Los han contratado O algo Pero teóricamente son de la banda de mamá Pero dicen Nah, me voy con estos De tuso Joder, respawnean arriba Sí, respawnean detrás mío Solo pa' joder A ver, no me vendría mal esta vida Macho joder, mates ya al que hay que matar Pero te has que seguir A ver, tú Dejad de respawnear Que ya hemos terminado Gracias Yo quería dejaros en paz Pero no habéis dejado ¿Ponemos entonces otra de esta zona? Espera, espera Esta no la hiciste tú, ¿verdad? ¿El qué? Esta misión, ¿no la hiciste tú? No, esta no Vale, tenemos que volver con este Pues volvamos con Con, bueno, al panel, ¿no? Ahora Ves volviéndote Que yo también hice así Bueno, pues voy a cambiar de misión Y luego Ah, no, no las terminé Y o sea, hijo de puta Entiendo Que la misión Como novedosa No es la mejor del mundo Pero oye ¿Dónde mierdas? Me están disparando Voy a subir en altura Que no veo una Tú, dejar de criticar Los juegos Críticos de juegos Ahora Una opinión distinta ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás? No te imaginas el salto Que acabo de pegar Pues la verdad es que no Porque como siempre Estás a tomar por culo de mí Quiero repetirlo No me va a salir Pero puede que sí No ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿En serio? No sé, por aquí Con el coche ¿No estás cumpliendo la misión, cabrón? No Pues eh, ah, nada Ya lo hago yo Es que me vamos a atropellar a gente Desgraciado, macho Oye, campear El respawn ¿Vais a dejar de salir algún día? Si solo tienes que matar gente, ¿no? Sí, pero Ya no veo a nadie más ¿Dónde coño está? ¿Me falta gente? Ah, vale Hay uno ahí A tomar por culo De la vida Buah, me da pereza Llegar hasta ahí Mátalo, torreta Torreta eres la mierda ¿Por qué te caes al suelo? Aún así lo ha matado Dios, cuando subo en el coche Tengo muchísimo la Pues te lo mereces Por irte tú solo Por ahí de viaje, cabrón Que me dejas hablando No, tío Oye, en serio Esta misión me falta, gente Me dice Mata a todos Sí, pero es que No No sale nadie más Hola ¿Alguien quiere más ser asesinado? Vamos Uno más Habrá alguien escondido por ahí Con la cabeza agachada Porque no aparece en el radar Míralo Ahora, ah Ahora me respawnean O sea No estoy llegando Mierda, por aquí no se puede No, por aquí no se puede Ya, no, no Venga Oye, pero que no se cansan No creo que tenga que estar yo Para que se cumpla No, no, no Ni de coño Creo que no, vamos Pero Es que me respawnean Uno cada media hora En una punta distinta del mapa Y los tengo que ir buscando Aquí como un tonto, macho Mierdas es esto Pues estoy yendo, vamos Sí, ven Porque así me recoges Por cierto Porque no debe quedar mucho No sé con qué coche Ah, que tan jodió el coche Sí Ah, pues Creo que te da tiempo A buscar otro Mientras yo intento Buscar al último tonto, macho Tío, en serio ¿Qué coño falta? Hola ¿Respawneáis? 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 No Aquí no respawnean Y Dios, tío Es un pueblo fantasma Pues No Vamos, yo ya he llegado Ya, ya te veo Pero que aquí no hay nadie Pues es que Lo mejor es que Esta vez sí que tenemos Que matarlos a todos Para que se cumpla la misión Bueno, antes también La verdad, pero Mira, ahí hay uno ¿Dónde? Míralo allí arriba Faseándose He estado por ahí Hace un momento y no ¿Lo ves allí? Anda la porra Pues no aparecía en el radar Y he estado por ahí Por esa misma zona Hace un momento, amor Ah, está muerto Ya seguirán saliendo, claro Solo ven Joder Ea Bueno, pues Algún día Terminaremos la misión ¿Por qué salís Yo no en uno? ¿Por qué salís Que te mato rajándote, desgraciado? No corras No corras No corras Que le quito mil Lo voy matando Que le den por culo No me mates Mátalo Ya, ya, ya Me cago en tu robot Me cago en tu robot Hijo de puta La aplaudido ¿Por qué sacas al robot? No puedes decir nada Porque si hay alguno Que nos vemos en el radar El robot no se encuentra Madre que le pare a tu robot Así me tolo vale Pa, explosión El robot así Ah, estoy ayudando Plonk Hijo de puta Que fan del protagonismo Tiene, macho Tiene, macho Tiene Plait Tiene Tiene